Constituye la tarjeta SD por la nueva NM Car de Android No tiene tarjeta Miren como ha movido el barco Si que te ha pasado loco, es grandisimo Mira ahí mismo, no vea este, cuanto mide este, este mide por lo menos 200 y pico metros Si ma Es grandisimo, con el móvil no se aprecia tanto, pero mira para allá Mi madre ¿Te dirán como son las tarjetas ahora? Ya, virtuales Joder tío, la mañana se aprecia la calidad que estoy viendo yo acá ¿Tiene que ser más chiquita ahora? Vaya ¿Como el de la poli? ¿Qué? ¿Qué tarjeta de memoria debo encontrar para la Huawei 20 y más que pronto? Vamos a ver Gracias por ver el video.